Por fin ha llegado el momento, estamos en Puy Dufu, tengo unas ganas locas en la primera fase a ver el sueño de Toledo. No vine, así que para mí va a ser un 2x1 porque voy a ver la primera y la segunda fase. Vamos ya directos hacia la entrada a enseñar nuestro salvoconducto y nuestra acreditación y vamos a empezar este fantástico día que la verdad me emociona bastante. Tengo bastantes ganas de ver en qué consiste todo este mundo tan brutal y qué tan buenas críticas ha cosechado en Francia. No lo perdáis porque nos vamos directos a ello. ¡Suscríbete al canal! Ya vemos al fondo la entrada a Puy Dufu y qué emoción, somos mucha gente los que hemos venido aquí y qué bonito, qué bonito estar en este primer día. No abren hasta las 10 y media pero nosotros como vamos con la acreditación vamos a entrar ya y seguramente nos van a explicar cuatro cositas así que a ver cómo va. ¡No! ¡No! Está muy guay estoy sin palabras es muy bonito ser los primeros en entrar por las puertas ha sido espectacular. No sé cómo va a ser ver los espectáculos, ver todo lo que nos tienen por aquí para ofrecer porque ya solamente con esto estamos como muy locos de verdad. Tengo así como los pelos de punta y veremos cómo funciona esto. Estamos aquí ya las dos. ¿Cómo es esto Chema? Pues para mí es como volver a cuando yo tenía 20 años. Estamos ahora en una de las zonas de restauración y es como estar en los patios traseros de una de estas casas, súper bonito, está todo genial, madre mía, es que estamos en un pueblo, es que es un pueblo, es muy bonito. Estoy flipando, es que es una pasada, es que cualquier cosa, cualquier cosa, ahí tenemos, mira, el camino de Santiago se ve, está genial, muy bonito. Gracias. 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 la recreación de la época hasta tal punto que hasta el agua no es potable porque claro en el año de la catapult el agua no era potable suscríbete fijaros la cantidad de gente que somos la chiva se pensaba que venía el de estrella pero la estrella soy yo me está siguiendo todo el mundo ahora nos acaban de explicar justamente que los bonitos que vemos ahí uno de ellos están en peligro de extinción según lo están explicando son animales de granja lo cual pues bueno evidentemente aquí si te encuentras con una jirafa como que no pega no y la ambientación es que es genial es genial para carmen sepilla y ya voy a pluma y espada ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y residentes, de dichas indias y continentes. Es que soy un blando, ya os lo he dicho. Estoy todo el rato emocionado. Es súper bonito. No te dejes poder con los monstruos. Y bueno, muchachos, de un cuadrado amarga. Tuvimos que salir a toda la risa. ¡Guau! Esa noche. Madre mía, es que no, no sé si me veis. No podéis imaginar la sensación que hay aquí. Es que nos caemos. Es la segunda vez que entramos porque queríamos verlo bien. Y es que si nos pegas un pequeño empujón nos caemos. Y ahora mismo aquí arriba nos acabamos de dar cuenta que hay gente, animatronics, comiendo en una mesa y les ves los pies como los están moviendo. Mientras están arriba. Es espectacular. Solo su mente va a cenar. Se ha vuelto loco. Para no poner el que no lo crea, no. Uy, que me mareo. ¡Uy, que me mareo! ¡Está lleno de gigantes, nos han atrapado! ¡Mierda! Hay cosas peores que es por puto. Solo es porque tengo las armas bafulladas. ¡Vamos, enfermos desde el principio, arrojones al mar! ¡Vamos, arrojados! ¡Dame un mirad! Conceder me llevar a una tierra. ¿De qué no? Me daría el nombre de vosotros. No hay que querer, antes de vivir, nuestros últimos súbditos. Acabamos de salir de Allende, de la Mar Oceana, y es otro nivel. O sea, yo no he visto nunca algo tan inmersivo como eso. Es que flipante. O sea, mareado, yo no me mareo nunca en ninguna de estas cosas. Y realmente estaba como si estuviera dentro del barco. Es, no sé, es que no tengo palabras. Lo veis en las imágenes. No sé, hasta ahora, Puy Dufu es que lo podría definir como un regalo. Tenéis que entender también este concepto de parque temático de esta manera. No es necesario unas atracciones, no va sobre eso. Va sobre, realmente, contarte una historia, entrar dentro de ella y dejarte llevar. Porque es espectacular. Tengo unas ganas de volver a entrar en este barco que no os lo podéis imaginar. El final, con ese agua cayendo mientras todo se movía, es un auténtico espectáculo. Estoy, como pocas veces, con la boca abierta y, no sé, es que estoy muy loco. Hay mucha, mucha gente. Realmente las colas van serpenteando por todos los caminos porque es que es mucha gente la que hay. Es espectacular. Yo no me esperaba tanta gente un primer día como hoy, que estamos en confinamiento, ya lo sabéis. Es una locura. La expectación que está levantando Puy Dufu es, diría que, muy merecida. Salimos de Allende, la Mar Oceana, por segunda vez y, os lo creáis o no, hemos descubierto un montón de cosas nuevas, un montón de detalles. Y es una pasada como si realmente te vas fijando cómo va transcurriendo la historia, cómo empiezan con esa ilusión, con esas ganas de descubrimiento. Cómo se embarcan, cómo ves las despensas llenas de comida y cómo la locura se va apoderando, se van quedando sin comida, la desesperación. Un viaje que tenía que durar dos semanas y duró, creo que, como unos dos meses, ¿no? No se ven bien. Está todo tan bien reflejado. Es espectacular. Ahora mismo, esta zona tenía una cola de más de dos horas para poder entrar. Y ahora, mientras vamos a la cetrería de Reyes, vamos a pasar por la venta de Isidro, uno de los restaurantes que tiene aquí Puy Dufu y que, la verdad, se ve muy chulo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí vemos dentro de todas estas partes, muy chulo con estas carpas, que tenemos tiendas, tenemos una tetería, restaurantes, está muy guay. Olores, tiene los olores de esta zona, es que es brutal, huele a especias, huele a incienso, tiene aromas típicos de aquí. Luego, la comida, como todo es así como a la brasa, a la parrilla, entonces tiene este carácter así como más campestre. Es que es genial. En el lugar donde estábamos grabando esta tetería también sirven comida. Yo me he pedido un falafel y me ha costado 9,60. Así que os diré qué tal, pero me parece bastante bien. Volad, volad, lechuzas mías. ¿Quién habla con el sol de mis días? Sí, jaja. Sí, jaja. Sí, jaja. Sí, yaja. ¡Gracias! 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 La cetrería de Reyes está bien finalizada, un auténtico espectáculo. Hay un momento hacia el final que esto se llena de pájaros, todo el aire está repleto. Es una auténtica pasada. Si tenéis miedo, aquí pasaréis un poco de miedo, porque es que hay mucho pájaro junto. Es espectacular. Pasan rozando en nuestras cabezas. De hecho, hay más de uno que se ha posado en la cabeza de algún que otro. Pero ha estado muy bonito. Una música excepcional, un lugar brutal. Y es que no hay palabras. Hasta ahora, Puy du Fu. Es una apuesta segura. ¡Gracias! 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 Aquí hace las herramientas con las que hacer chorizo. Dejamos ya atrás el arrabal y las puertas de entrada a esta puebla real y nos vamos directos hacia el castillo que preside toda esta zona. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver el último cantar. Ese show que tantas ganas tengo de ver es también de los cuatro nuevos shows de esta segunda fase, el último que nos falta por ver. Y todo lo que es pantalla es lo que vamos a ver como escenario. Son un sistema de gradas circulares y la magia va a empezar en nada. La verdad es que estábamos ahora hablando, no tengo ni puñetera idea de dónde está el escenario de todo. Así que ya veremos, ya veremos cómo va la cosa. Y no saberlo, me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pues aún dentro del teatro del Último Cantar, acaba de terminar ahora mismo, estoy flipando, o sea, no he visto nunca nada como esto. Es un teatro que está todo el rato rotando, va de escena a escena, es una historia súper emocionante sobre el Zid, pero es que es precioso, o sea, los escenarios son exquisitos. El vestuario es espectacular, las interpretaciones de ellos, los bailes, es que todo, hasta los caballos, su comportamiento y cómo lo han hecho es brutal. La gente, está todo el mundo realmente fascinado, es algo, no sé, sin palabras, esto es un derroche de tecnología, de buen hacer y de... es espectacular. De verdad, estoy como... me gustaría encontrar más palabras para describirlo, pero estoy como un poco flipando. Salido del Último Cantar, ya os he explicado adentro, así en caliente, pero es que sigo flipando, o sea, sigo como loco, no sabías a dónde mirar, hacia dónde se iba a girar el escenario, no sabías en ningún momento qué es lo que iba a pasar. Es, tecnológicamente, es algo muy loco, es que todo, todo es, diría que es algo perfecto, exquisito, perfecto, muy bien hecho, es que no podría... es que es perfecto, es que es algo hecho bien. El merchandising que tienen, pues bueno, es genial, tienen productos como artesanales que están geniales, y luego tienen otros, pues bueno, ya de más tipo, como no sé, como de más de tipo merchandising y tal. Es muy chulo porque, no sé si se ve, pero entre ellas mismo, fíjate que hablan e interactuar entre ellos es muy bonito, es como si estuviéramos en un pueblo y están aquí, pues vendiendo y tal y cual, está muy chulo. Y es muy bonito ver a Cas también, que nos hagan meternos tanto en la historia, ¿no? Incluso las tiendas, genial. Les acabamos de preguntar cuánto valen las plumas, porque no lo sabíamos, y la tendera que nos estaba atendiendo, nos ha contado una historia, todo recreado, como diciendo, no te puedo decir el precio de las plumas, porque se las he robado a mi compañero de no sé dónde. Es todo, hay un cariño muy grande. Y para las maripresas, Precios, yo tengo aquí una hamburguesa del Tintorero, que me ha costado 9,80, que la tenéis aquí, espectacular, con unos aritos de cebolla, parece que nos tienen aquí también. Y unas 5,50, las papas del Tintorero, que las tenéis aquí y las vamos a compartir, así que yo creo que está muy, muy, muy bien. ¡Wow! ¡Vegana! 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 ¡Gracias! 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 Pues ya se ha terminado el día, se ha terminado el sueño de Toledo y ha sido realmente un sueño. Es que esto de Puidufu es calidad, es profesionalidad, es una maravilla. Lo que ha pasado aquí es que es espectacular. En España no hay nada como esto. Me faltan palabras y a veces cuando faltan palabras es buena señal. ¿Qué me quedo con Puidufu? Pues que me ha hecho soñar, me ha hecho emocionarme, me ha hecho pasármelo bien y me ha hecho que me olvide del resto de cosas. Voy a responder ahora a la pregunta que tenéis en el título. Sí, creo que Puidufu es el mejor parque temático de España y vamos por la fase 2 de 5. Le auguro mucho éxito y espero que así sea, porque esto es un auténtico regalo. ¡Gracias por esto! Porque es una maravilla. Volveré seguro para ver aún más detalles y descubrir más cosas que se me han pasado por alto. Es sensacional. Y el sueño de Toledo es un cierre como ningún otro. Espectacular. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!